La pregunta es, ¿por qué se autorizaron tantos edificios aquí en Benito Juárez y no tenemos agua? Y cada día son más edificios y menos agua. No, 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 no. Fueron las autoridades, yo tomé la decisión, yo soy responsable cuando fui jefe de gobierno porque considero que eso es lo que le da sustentabilidad a la ciudad. Con mucha claridad, no es culpa del delegado, fue una política general que yo decidí, pero yo creo que esto fue lo más adecuado y yo asumo toda mi responsabilidad. Este momento podrá considerarse el origen del caos inmobiliario y del inicio de la gran corrupción del gobierno de la ciudad, de su gobierno presidente. Lo que hicimos cuando llegamos fue emitir un bando, que fue muy polémico, pero fue poner orden porque la política neoliberal es crecimiento a costa de lo que sea. Presidente, muy probablemente lo único que podemos coincidir es que esta decisión fue suya, pero ni puso orden ni resolvió el problema del desarrollo urbano de la Ciudad de México como pretende hacernos creer. Ahora hay que hacer un replanteamiento porque ya se poblaron de más las cuatro delegaciones porque empezaron a dar también permisos. Y la corrupción está presente o estaba presente en todos los lados, en todos los niveles de gobierno durante el periodo neoliberal. ¿De qué periodo neoliberal en la ciudad está hablando? Porque son ustedes los que llevan 23 años gobernándola. Son ustedes los mismos en el gobierno que controlan todos los permisos de construcción y las verificaciones. Presidente, la gran corrupción del desarrollo inmobiliario viene desde su gobierno en la Ciudad de México. Ese mismo gobierno que ha repartido a diestra y siniestra los permisos y que no solo sobrepoblaron una parte de la ciudad, sino que generaron un problema con los servicios, principalmente con el agua. Y del dinero de mitigación que debería quedarse en las colonias, ni hablemos, porque quién sabe en dónde lo escondieron. No importa cuánto lo repita, presidente, los verdaderos responsables del desastre inmobiliario y la gran corrupción son sus gobiernos en la ciudad. Empezando por el que usted encabezó.